... Sí, contentos, 4 o 5 años consecutivos que venimos, el tercer año con la temática de convivencia escolar, cerrando un ciclo de capacitaciones con ese tema. Bueno, esto se puede concretar a través de la colaboración que hace, o el aporte que hace la gente de Adecuadro, ¿no? Sí, claro. Nosotros estamos aquí gracias al financiamiento de Adecuadro y el interés que ellos tienen por capacitar docentes en las zonas donde ellos están presentes como empresa, ¿no? Y hoy también con el apoyo del municipio local. Sí, a través de Cristian Sartor, que nos ha podido facilitar también en la convocatoria el espacio, bueno, toda la logística para que sea posible que casi 50 docentes estén participando. Como siempre, la convocatoria ha sido más que interesante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nos dimos cuenta, además, mucho más este año que lo hicimos en este horario. El año pasado fue un horario más difícil quizás para los docentes y ahora, bueno, a tarde-noche convocó más. Bueno, en este caso, ¿quién ha sido la disertante? La licenciada Betina Wendersky, que es especialista en escuela, familia, en vínculos, en convivencia escolar. Bueno, ¿y cómo ha sido la respuesta, digo, en el diálogo que han tenido con la disertante, los maestros de aquí? Muy interesante. Nosotros lo que intentamos siempre es traer herramientas para que ellos puedan trabajar después en las prácticas, en el aula, no solo desde la teoría, sino, bueno, darle esto, herramientas para que después puedan llevar a las aulas esto que pudimos trabajar, debatir, trajeron casos, bueno, compartimos estas experiencias. Bueno, y también les entregan este material. Sí, les estamos entregando un libro, siempre tratamos de entregar un libro de la temática que estamos trabajando, de Isabelino Cedes, en este momento que trajimos libros, así que eso está buenísimo poder, bueno, quedan entusiasmados leyendo y llevarse cada uno su material está bueno porque, bueno, con sus marcas propias, poder compartirlo, poder debatir, está bueno. Y a lo largo del año ustedes también se comunican vía mail con cada uno de los docentes sobre las actividades que ustedes realizan. No tenemos contacto por una cuestión de logística y, bueno, el presupuesto está pensado para capacitaciones presenciales. Sí entendemos que hoy es una necesidad y que quizás la virtualidad en algún momento nos puede ayudar con esto. Hoy hacemos capacitaciones presenciales. ¿Cómo está el trabajo de conocimiento a nivel país hoy? Bueno, estamos en 20 de 24 provincias de la Argentina, haciendo en algunos lugares capacitaciones docentes y en estas 20 localidades lo que estamos haciendo es acompañando chicos de bajos recursos a través del programa Futuros Egresados, acompañando las trayectorias escolares para que los chicos puedan terminar su escuela secundaria, especialmente en la escuela secundaria. Generalmente también vemos a través de las redes sociales que hacen convocatorias para aquellos que quieran colaborar con Cimiento, ¿no? Sí, nosotros somos una fundación sin fines de lucro, con lo cual estamos financiados por empresas, individuos, bancos, interesados en colaborar con estos chicos y con los docentes que son la vía a capacitar docentes. Llegamos a muchos chicos también, ¿no? Por este año es la única capacitación aquí en San Javier. Sí, en San Javier sí. Seguimos recorriendo Santa Fe, quizás, bueno, Cristófersen y San Gregorio. Y, bueno, después en Entre Ríos, Corrientes, seguimos recorriendo en el 2017. Esperemos en el 2018 renovar las capacitaciones. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, no, por favor, a ustedes, gracias. Fue una producción de Gigacom.